Uno de los dispositivos realizados por las autoridades se ejecutó en el Boulevard del Ejército. Hasta aquí llegó el director general de la PNC, quien aseguró que lo que se busca es garantizar que la población justifique su salida a las calles durante la cuarentena domiciliar. ¿A quiénes estamos verificando? Aquellas personas que están autorizadas para poder circular. Otro lugar donde hubo operativo fue en la zona del Salvador del Mundo. La dinámica era la misma, asegurarse de que las personas porten los documentos necesarios. Tal parece que no nos llega, no nos cala, no entendemos. ¿Es buena esta medida? Realmente para mí debió ser desde siempre. En el Boulevard Constitución, policías y soldados también cumplían con la misión de verificar los documentos a los automovilistas que llegaban desde la zona norte y occidental del país. Los automovilistas vieron con buenos ojos la medida realizada por las autoridades. Sentimos un poquito más seguros ya de que varias gente pues está incumpliendo la ley que se están estableciendo. Las autoridades dijeron que este tipo de operativos se realizarán de forma permanente hasta que termine la cuarentena domiciliaria. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21.